¡Suscríbete al canal! Esto no sé qué es, ¿eh? Tengo un apartado artístico que a mí particularmente me encanta Ya lo veréis Supuestamente está en español Pero lo de que está en español está todo en inglés New game Aventura, claramente está en español Bien, batalla Derrata a tres poderosos bosses a lo largo de un mundo completamente cambiante Con nuevas experiencias cada vez que juegas Batalla de 3 a 5 minutos Capítulo 1 hora Campaña 3 horas Venga, vamos a jugar a la aventura, ¿no? Ah, pues sí, actualización Hola Heria, le hemos actualizado a Avalon Haga clic en el siguiente botón para leer las notas de versión Y descubrir los emocionantes cambios que le esperan A ver Me ha abierto un navegador, ¿vale? O sea, me ha abierto el navegador La 1.0, tal, tal, tal Vale, simplemente close Escoja de dificultad Novato, avanzado Hardcore Nueve vidas Recuperación completa Cinco vidas Bonus Reducida la vida de los jefes De los enemigos, ¿no? Vas a jugar avanzado, tío Master Tactics No sé qué Cuando lo derrotas Avanzado, ¿no? Silvia, la druida Me gusta mucho porque los personajes Bueno, el juego es con vista cenital Desde arriba, ¿vale? Y los personajes no miran hacia adelante Sino que miran hacia arriba Te están constantemente mirando a ti Es gracioso, ¿sabes? Es una cosa bastante graciosa Que, no sé, me gusta Silvia, la druida Momento Ostia, cuántos personajes Wow Bueno, vamos con la druida ¿Qué tienes? Naturaleza Y caos Dos de ataque Cinco de vida Bueno, los personajes Evidentemente Tienen su ataque y su vida Va por cartas Tú eres un invocador Que cuando empieza la batalla Invocas, ¿vale? Invocas tus aliados Los que tú quieras Pero, teniendo en cuenta Que esos aliados Una vez les invocas O te los matan Cualquiera de las dos cosas Los pierdes Hasta que descanses En una hoguera No es que tú haces el combate Con tus cartas Y el siguiente combate Las vuelves a tener No, sino que tú gastas Tus recursos Y hasta que no descansas En una hoguera Rollo Darkest Dungeon No recuperas esas cartas de nuevo ¿Vale? Cartas iniciales Eh... ¿Cómo se llaman estas? Ardillas acorazadas ¿No? Invocas dos Uno, uno Vale Crecimiento animal Le doy un aliado Más tres, más tres Si es pequeño Lo muta Transforma un minion En una ardilla Uno, uno Ok, ¿vale? Habilidad disparo lejano Eso está en español Está en inglés Vale Escoge un bioma Random Dungeon Forest Desert Snow Ah, vale, random Que salga lo que sea Vale Está en spanglish No está en español Está en spanglish Capítulo uno Las montañas nevadas Ok, derrota al boss Entonces te mueves así Vale, WSD Y puedo ver el mapa Sí En fin Este es el mapa ¿Vale? Va... Está ordenado en cuadrículas Cada zona O cada cuadrícula Es un... Una pantalla En la que hay o combates O eventos Tiendas Lo típico, ¿no? Se trata de conseguir La llave del boss Que creo que es esta de aquí No sé por qué te marca Todo lo que hay en el mapa Bueno Las llaves del boss Y antes de él Evidentemente Ir progresando todo lo que puedas Consiguiendo recursos Puedes contratar mercenarios Que son aliados Cartas Etcétera, etcétera ¿Vale? Esto es una cajita, ¿no? Batalla ¿Dónde veo la vida Del enemigo? A ver, un momento Gameplay Sticky unit stats Sticky unit stats No sé lo que es eso Eh... ¿Cuánto ya tienes? Ah, 2 a 13 ¿Debería salir marcado siempre? ¿Hay una forma de resaltar siempre la vida? Sí Sticky unit stats ¿Vale? Para resaltar siempre la vida Eh... ¿Esto es un combate de élite ¿O qué es esto? 2 a 13 ¿Es un invocador? Heimdall Voy a escapar Vale, puedes irte Sin ningún tipo de penalización No pasa nada Vale, un poquito de lore Gran dragón de escarcha Dinero, bien Esto es un poco alto, quizá Vale, bajé un poquito de volumen ¿Qué hay aquí? Es un poco raro este bioma, ¿no? O sea, raro en el sentido de Joder, que extraño Vale, esto es más fácil Tres conejitos Bien Entonces, eh... Invoquemos aquí a dos ardillitas ¿Ves como te miran hacia arriba Como esperando órdenes? Me hace mucha gracia, tío Eh... Podemos avanzar y pegar, ¿no? Mis ardillas tienen una armadura Por lo cual bloquearán un daño Aquí los enemigos atacan y contraatacan ¿Veis? Igual debería dejar que avance en ellas, ¿no? Sí, ¿no? Dejar que avance en ellas Finalizar turno Sí Ok ¿Tú puedes llegar allí? No puedes llegar allí Ah, sí que puedes Puedes atacar en diagonal Curioso Vale, creo que lo que voy a hacer Es subir con ella Y que ataque mi ardilla Se mata mutuamente Eh... Vale Turnos 4 Score 83 Vale Supongo que es para medir un poquito Tu desempeño Los dados son para decidir acciones Creo, eventos y demás Grandagos de escarcha Un poquito de lore, ¿no? Vale Recompensa Me ha dado el Killer Bunny Cuesta 0 de maná Penetrante O sea, que ignora armaduras, ¿no? Vale Seguimos Escúchame Creo que hay una opción Para que no me esté preguntando No entro Ah, esto era Para que no me esté preguntando Todo el rato Si quiero terminar el turno Si quiero terminarlo, ¿vale? O sea, era un combate de élite El Heimdall Menos mal que nos hemos ido, ¿eh? Esto es una tienda ¿Podemos romper esto? Vale No Rides... No, sides, roadside Volador ¿Qué hace volador? No sé No puedo verlo Ahora es suficiente ya Pero quiero saber ¿Qué hace volador? Ok Vale, pues aquí nada, ¿no? Podemos ir a la izquierda A ver Inexplorado Ajá Cositas ¿Qué es esa bola de ahí? Uh Killer Bunnies Conejos asesinos Y pocas dos Killer Bunnies Uno a uno Con Pierce, ¿vale? Esto no sé lo que es No me dejes interactuar con él Parece que es nada, ¿no? Ahí está el élite Vamos a pasar de él Vale, combate Sencillo Bueno, de hecho Podemos transformar A este tipo En un momento ¿Qué acaba de hacer? Acaba de tocharlos muchísimo Acaba de tochar muchísimo A la peña Minions Vale Vamos a explorar un poquito Vamos a hacernos un poco más fuertes Porque No me ha gustado nada eso, ¿eh? Entra en combate Y el uno a uno Ha pasado a ser un tres tres Hostia, aquí hay cinco enemigos Vuela Se mueve seis espacios Uno a tres Nah, vámonos de aquí Estamos muy débiles aún Como para hacer estos combates, ¿eh? Tengo bastante invocación ¿Veis lo que os digo? Tenemos nuestro deck Y luego tenemos el deck Ya de descartes Esto ya no puedo volver a utilizarlo Hasta que descanse en una hoguera Place nice with ice Salvar a los goblins Luchar al lado del frosticulus Frosticulus este A ver Uh, dos dados de 20, ¿no? De 8 a 14 Tengo el primer turno en el combate De 15 a 20 Los goblins se asustan, ¿eh? Tira a los dos 19 ¿Cómo que you got the first turn? Tengo 10 He sacado 19, ¿no? ¿No debería ser esto de aquí? Me piro He gastado el dado Muy raro No entiendo No sé qué ha pasado ahí De hecho, pensaba que el evento era Luchar al lado del boss ¿Sabes? Ayudarle contra los goblins Uh, ¿esto qué es? Traveling high rollers Ah, es una Es un aliado Podemos contratarle, ¿no? Ah, no jugar Vale, no tengo suficiente Ahora como para hacerlo Solo tengo 25 Voy súper pobre Voy súper pobre Y súper débil Vale, esto se lo voy a hacer Mmm Yo qué sé Y empocamos a este Y le damos Hostia Hostia, vale Eh, contigo Aquí Ni contraataque ni pollas, ¿eh? Y tú Puedes pegar aquí Ah, mira Ataco a distancia Bien saberlo Ah, y ataco Invoca un coleguita Summoner, disparo lejano Ah, invocas un Squirt Uh, qué guay O sea, que esto no me hacía mucha falta Vale, muy bueno Esto creo que es vida máxima Sí Tres de vida máxima Tenemos un dado Vale, tenemos la ardillita Y un poquito de lore Vale, ya tenemos tres cartas gastadas Encima eran buenas, ¿eh? ¿Por qué no puedo ir por aquí? Ah, no hay más camino Ok Aquí está el boss Ok, voy a seguir explorando Ya te digo, el juego mola mucho, ¿eh? Lo que hay que tomárselo con paciencia Que podemos descansar Vale, un poco más de lore Y cada run evidentemente es un roguelite Desbloquearemos cosas nuevas Etcétera, etcétera Me gusta que podamos huir de las batallas Eso me mola, ¿eh? Porque si no podrías morir en la primera habitación que visites Tres, dos Te acabas de calentar, ¿no? Me lo cargo Worth it, yo creo, ¿no? De hecho, voy a esperar su turno ¿Le puedo atacar? Sí Está roto esto, ¿no? Vale, ¿qué puedo hacer aquí? Cura a un aliado por cinco de vida Armadura uno Lunch Me gustaría saber qué es cada cosa, tío Me gustaría saber qué significa lunch Y sé qué es lo que significa Pierce Pero, ¿algún mensajito? A ver No sé ¿Cuál es mejor, tío? Yo creo que este, ¿no? Bueno, este es mejor porque tiene Pierce Yo creo Uh, ¿y esto? Fire Elemental Hace tres fuego damage Cuando le atacan Cuando le atacan a un enemigo Me lee, ¿no? Es inmune al fuego Inmune al frío también ¿Cómo va a ser inmune al frío? Arañas, lobo Vale ¿Cómo ese tío es inmune al frío, loco? Ese es un bicho de fuego Joder, no hay nada en las cajas Madre mía Ah, mercenarios Este es otro mercenario, ¿vale? Así que los mercenarios valen bastante pasta, tío Vale, a la derecha nada, ¿no? Ok Las tormentas de nieve Los vientos fuertes y helados aullan el paisaje helado Nieve helada tan espesa que reduce la visibilidad Temperatura tan baja que es difícil respirar Y sin embargo, el aguijón mortaz del frío es bienvenido Porque es el amargo entumecimiento cuando la carne comienza a congelarse Lo que debería preocuparte Durante unas tormentas de nieve Existe la posibilidad de que tu grupo se congele cuando comience tu turno Más información sobre el clima estil Ajá Hay que tirar dados Solo tengo uno, ¿no? Bueno, tengo dos La tormenta de nieve termina tras explorar dos áreas Ok 18 Ahora sí cuentas Ahora sí me lo cuentas bien Antes me timaste, ¿eh? Antes saqué un 19 y me timaste Ah, vale El dado más alto Ah, pensé que se sumaban Por eso no contó antes Porque saqué un 9 y un 10 Si me contó el 9 Claro Pensé que se sumaban, tío Vale Utilizar el valor más alto Ok No lo había entendido, ¿eh? Vale, un poco más de lore Conocimiento 6 de 12 Nos queda para... Uh, queda bastante para explorar Me gusta Eh... La nieve No sé qué Vale Congelar los enemigos Vale Vale, pero es que tienen... Tienen 3 de ataque y 8 de... Yo no puedo matar esto, ¿eh? Yo creo que ni atacando, ¿no? Lo puedo intentar Pero puede ser un suicidio tremendo Puedo transformar en un... Vale Esto podemos hacerlo en una ronda Y quitarnos a uno encima Pero los otros dos Que tienen tanta vida Como lo hago, tío En el deck me queda este tío No tiene suficiente daño Como para matar Nada, ni de coña Vámonos Mmm, qué pena, tío Vale, ¿y por aquí qué hay? La tormenta de nieve Terminará después de explorar un área más Vale ¿Esto qué es? Escoge una carta Uh Esto no es malo, ¿eh? Lluvia de fuego a través de daño Un área de 5x5 Pero nos hace falta Más unidades Disparo lejano Disparo a distancia ilimitada No se puede mover y disparar Inflige veneno Voy a llegar el... El... El goblin Vial de rejuvenecimiento Recupera 5 cartas Descartas Oh, qué bueno No hace falta descansar Un poquito de dorito Vale, ¿aquí qué hay? Hmm No hay dados Ocios ¿Puedo huir? Vale, puedo marcharme Puedo marcharme ¿Y qué pasa si vuelvo a entrar? ¿Vuelvo a tirar dados? Joder ¿Pero qué es esto, tío? Tío, no puedo hacer nada Vale, podemos utilizar el viaje rápido Lo cual está bastante guay A ver por la derecha La tormenta de nieve ha terminado Gracias Aunque parece que puedes utilizar mucho Lo de irte y entrar ¿Sabes? Para... Joder, pero bueno ¿Qué es esto, tío? Hacen mucho daño Hacen 2 de daño solo Es que tienen demasiada vida No puedo luchar contra la peña Que tiene 7 de vida Es que no sé cómo hacer esto, ¿eh? Me están jodiendo ¿Esto qué era? Play nice with ice Es que... ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué los enemigos son tan fuertes? No estoy viendo una progresión aquí justa, ¿eh? Vale, mira Aquí podemos intentarlo Aquí podríamos intentarlo Ah, que sí que es colega Sí que es colega Claro, lo entendí mal antes Sí, o sea, no Lo entendí bien desde un principio O sea, lucho a su lado Antes me había rayado, ¿eh? Me da un logro Battle Harden A ver ¿Qué es eso de Battle Harden? Gana 10 batallas Vale Gracias por tu ayuda, no sé qué Se ha curado ¡Frosticulus se ha unido al equipo! Inflige Freeze Vale, brutal Que es una unidad leal Permanecen en tu party después de la batalla Con unidades leales Se unen en eventos del mundo Permanecen en tu equipo Hasta que son derrotados en batalla Si una unidad leal es invocada por una carta en tu deck Regresará a tu deck cuando... Vale, cuando descanses ¡Hostia, qué de puta madre! Ahora tenemos un colega Claro, yo antes lo entendí bien Me he rayado Vale, hagamos este combate Este combate me parece guay Voy a invocar aquí a mi colega Lástima que quité tan poquito, ¿no? Y creo que voy a dejar que se acerquen ellos Me parece más... Adecuado ¿A que puedes pegarle el barril también? Igual tengo que haber matado a ese, ¿no? Mejor Si le pegas por un lateral Creo que no pueden hacer counter attack Vale Y ya estaría Me pasa por encima Vale, no sabía que podían pasarme por encima, ¿eh? Hombre, vuelan Es lógico Buena apuñalada Por la espalda Y ataque, ¿no? No puedo moverme Me va a atacar este también a mí Vale, va a pasar Casi prefiero que me peguen a mí Que le peguen a él, ¿eh? Un dado Un poquito de lore Vida máxima Me ha recuperado entero Y me ha subido... Uh, qué bueno Carniflower Vigil Vale, me gustaría Vulnerable Pierde X de salud extra Al sufrir daño por tu vulnerabilidad Pierde X de salud extra Al sufrir daño por tu vulnerabilidad Ah, vale Si le pegas con fuego Recibe tres más de daño, ¿no? Ok Esto es un laberinto Cofresillo Carta de mochila E inmunidad al freeze Hasta el final de la batalla Vale, por ahí no hay nada ¿Y cómo entro al otro lado? Por aquí Ah, tengo que ir desde otro lado Voy desde aquí, ¿no? Aquí hay un montón de oro Ya podemos contratar a alguien Ahí hay un élite Podríamos pillar algún... Algún tipo de esos Hostias Este pavo, tío Conan el bárbaro Invocador Knockback de uno Wreck Se puede mover y atacar otra vez Esto es una locura de combate O sea, destrábate Vámonos de aquí Élite, élite Ninjutsu Master Me cago en Dios Eh... Pues no puedo hacer nada, ¿no? Quizá por aquí Shop Mercenarios La tienda No, la tienda no quería nada Aquí era un juego Que costaba doscientos y pico Pero prefiero viajar aquí Y pillar un mercenario, ¿eh? ¿Qué pasa, coleguita? Inspeccionar Cuatro cuesta Bueno, pero es un mercenario Se unirá a nuestro equipo Como él, ¿no? Armadura dos Bloqueo Inflige vulnerable De fuego Hasta el final del turno Que es un guardián Los guardianes son aliados permanentes Que te protegerán Eh... Que protegerán a tu invocador A través de la aventura Cualquier carta De coste cuatro Puede servir como un guardián Ah, vale Cualquier carta de coste cuatro Puede servir como un guardián Ok Puedes tener hasta dos guardianes En tu equipo a la vez Ah, mira Los guardianes que sean derrotados Eh... Bueno, que abandonen O sean derrotados en la batalla Pueden ser añadidos a tu equipo De nuevo en un campamento Mientras están en el campamento Los guardianes nos traen a tu equipo Y pueden ser añadidos a tu deck De forma invocable Como unidades invocables Vale Joder, ahora tengo una Esto es un buen team, ¿eh? Vamos a dar manos una de esta Y recuperamos cartas Y vamos a por un élite Me han dado un logro, estratega A ver Utiliza un Satch Vale, una carta de Satch El de esas Podríamos ir aquí O intentar este élite A Heindal Intentamos a Heindal Somos bastante ya Para reventarle, ¿no? Estas gemas Que están aquí arriba Vale Hay unas gemas rojas y azules Creo que te las suelta Cada invocador Y lo que hacen Es debilitar al boss final Me parece Toma, tonto Bueno, vaya Para Te voy a meter Para, 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 para Para Ostias Muerto Mira las gemas rojas Madre, madre, madre Con la cosa de fuego esa Que ha tirado, ¿no? Están todos jodidos Vale Tres dados Uh Lunge Inflige veneno Inflige, no Infect downfall Become a copy of this unit Convierte en una copy De esta unidad Guerrero naga, ¿no? Se ve fuerte Vale, cristal rojo Cada gema roja Reduce la vida máxima Del jefe de este mundo En cinco Y las gemas azules El maná Vale Los élites son invocadores Como yo Vale, utilizan cartas Invocan bichos Casi era salvaje Vale Los lobos están Quince Quince lejos Cincuenta Cincuenta Casi, tío Has adquirido Un nuevo némesis Lobo alfa Te casará Después de que viajes Cincuenta casillas Que es un némesis Son enemigos élites De los que no se puede escapar ¿No? ¿Puedo escapar De un némesis? Podrías Vale, puedes retirarte Y resetea el track Hostias Mierda ¿Este quién es? Odín Invocador Knockback Resiste a hielo Los otros vikingos Ganan más uno más uno Esto es una locura De vos Tiene dieciséis De vida, tío Eh Vale, pero es que no estoy cagado Porque va a venirme El lobo alfa, ¿no? Vale, esto podemos hacerlo Esto es fácil De hecho No tengo ni que invocar, creo Eh ¿Atacas a distancia? Disparo en carrera Vale, carga y me ataca, ¿no? Solo puede golpearme Podría dejar que se acerquen Yo creo Voy a dejarlo aquí Para protegerme Aunque creo que puede atacarme Por encima, ¿verdad? Han perdido vida ¿Por qué han perdido tanta vida? ¿Puedes acercarte tú? No Ole ¿Puedo volver a atacar? Oye, me flipa, eh Que puedas atacar a distancia Y reventar la distancia Está genial eso ¿Qué es esto? Árbol animado Transforma un árbol en un trend 4-7 con knockback de 5 Vulnerable de fuego Vale Genial Aquí hay una casilla también Un campamento Vale, ¿no he recorrido las 50 casillas todavía? Hacer un campamento Tomar marshmallows Vale, esto me recupera la vida Me recupero las cartas ¿Y esto? Buenas tardes Escoge 20 cartas Ah, este es mi mazo Vale No podrás personalizar tu grupo mazo Hasta que encuentres tu próximo acampamento ¿Estás seguro que seas... Sí Vale, ok Odín Conan Ninjutsu Master Vale, lo sío será... Inexplorado Eh, momento ¿Qué ponía? No puedes viajar rápido Mientras te persigue un némesis El némesis Hostia puta ¿Qué es esto? ¿El enemigo obtiene el primer turno? ¿Tienes el primer turno? Vale, tengo el primer turno ¿Me explicas cómo voy a hacer esto? A ver, ¿puedo transformar...? ¡Dios! 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 ¡Te has calentado! ¡Te has calentado muchísimo! Bueno, es suficiente Vale, voy a intentar convertir a este tío ¿Esto qué será? Eso es maná, seguro, ¿no? Eso es maná, yo creo No, no quiero No, no quiero No quiero, no quiero No quiero, cancela Joder Porque no puedes cancelar la tirada, tío Vale, hemos huipeado Me parece bastante mal que no puedas cancelar la tirada si te equivocas ¿Sabes? Si le das aquí Y dices No, no, hostia, me equivoqué Se acabó De hecho, creo Replay, a ver Ah, no puedo ¿Ves? Que no puedas cancelar esto No me gusta, tío O sea, me he equivocado de botón Para, ¿sabes? Déjame volver atrás ¿Puedo repetir esto infinitas veces? Ah, pues sí A ver Es que me gustaría avanzar un poco más ¿Sabes? No huipear aquí Espérate A ver si conseguimos No He perdido el goling de hielo, tío ¿Es hielo walfa? Esto es una fumada, eh Vale, muerto Muerto Porque a veces contraatacan y a veces no Hostias Hostias Vale Ni tan mal ¿Sabes? Ni tan mal Gente No quería hacerlo de esta manera La verdad Me sabe mal Hacer trampilla Pero He perdido el elemental de hielo Qué pena Pero Un momento, me llamo Vale, perdón Ya estoy aquí Me está llamando mi madre Eh, ¿dónde estábamos? Ah, pero espérate El Nemesis todavía no lo hemos derrotado, ¿no? Estoy jodido Me he quedado sin el elemental Me han jodido vivo, tío Eh, ¿esto qué era? El juego, ¿no? Voy a intentar hacer esto Ah, que me sigue persiguiendo el Nemesis Durito, eh Lo del Nemesis Durito de cojones Durito de cojones ¿Qué era lo del... Espérate ¿Dónde podíamos ver? Inmunidad al freeze Hasta el final de la batalla Vale, no me sirve de mucho eso Aquí tengo la regeneración esta Que tampoco me vale Vale, podemos intentar esto Esto se ve sencillo, ¿verdad? ¿Cuánto se mueven las arañas? No se mueven mucho De hecho, podemos Invocar esto Y suicidarlas aquí Vale, y tú pues pegarle a... A esta Y a esta Y me voy quitando peña Y ya está Y con el avanzo Un poquito Y el maleficio voy a guardarlo Ah, que cuando le pegas invoca Genial, ¿no? Cuando le pegas invoca Ok A ver, ¿puedo recoger esto? Asesino Goblin Si pega por la espalda Más 5 de daño No está mal, tío Creo que ni siquiera me ha pegado ¿No? Vale, me ha roto la armadura Eh... Lo haré de esta manera Madre mía ¿Me puedo volver a atacar? No Eh... Es que no quiero gastar Mis unidades buenas Tío Vale, vamos a pegarle con él A la araña gorda Yo creo Bueno, me están jodiendo Bastante, tío Esto por aquí No parece un combate complicado, ¿eh? Eh... ¿Puedo pegar aquí? No Puedo transformarlo Pero me parece un poco pocho hacer eso Podríamos pegarle a ella O sea, a esta de aquí Acercar a esta A alejarme yo Ah, no puedo acercar Mierda, no puedo alejarme yo Bueno, pues métele Métela a esta Que me pegue Hostia, está contraatacando Joder, hasta contraatacando Se calienta la araña, tío Vale Y ya estaría, ¿no? Durito el combate Otro golpeo por la espalda Y ya estaría Hostia, eso de que le pegue Y suelte dos bichos Bastante XD, tú Vale, ¿esto qué es? Otro naga warrior, vale Mira el nemesis, ¿no? Esto es una locura, tío Esto es una fumada, eh Vale, menos tengo el primer turno Pero esto es tremenda fumada, tío Vaya biche slap, ¿no? Por el lateral Ah, me contraataque igual, ¿no? Vale No me gana nada Bueno, han perdido el ataque El efecto de este hechizo Está oculto, dice Escudo celestial Previene el siguiente ataque Dios Me lo ha matado, tío Bócame esto, tío ¿Sorpresa? Más dos, más dos Cuando un enemigo le ataca No puedo utilizar esto Contraataque, entiendo Esto es una locura, eh No voy a poder matar al nemesis 8-22 ¿Cómo mato yo eso? Se me van a morir todos los aliados Se me mueren todos los compañeros 8-22 O sea, me va a matar ¿Puedo hacer esto? Me contraataca, ¿no? ¿Sacrificamos a este tío? A ver, tiene 10 de vida Puede tanquear ¿No puedo darle esto A un compañero? No, eso es un animal, ¿no? ¿Puedo bufar a algún colega? No Menos uno, cero Vale, me da igual perder eso Ha negado el ataque, ¿no? ¿Puedo transformarle? No puedo transformarle, tío Es un min... Claro, tengo que transformar un minion Vale, le quito el contraataque Solo tiene un contraataque, ¿no? ¿Qué haces? ¿Por qué no le pegas en diagonal? Vale, no puede pegar en diagonal Entonces, muévete tú Pegarle por un lateral ¡Pum! Pegarle al conejito Por favor Cura 5 Todos los aliados Hostia, me va a pegar a mí O sea que si estás cerca del enemigo Obligatoriamente te ataca, ¿no? Esto es una locura, hermano Lo del Nemesis Se han calentado, ¿eh? Se han calentado muchísimo Tío con el Nemesis 10 de ataque tiene ¿Dónde vas? Vale ¿Puedo pegar en diagonal? No Pero creo que me va a matar Porque si el tío corre por aquí Me llega No me llega Vale Me da igual Hermano, para, tío Para, tío No es justo Me tuve que haber movido Creo que voy a morir No puedo bloquear así, ¿no? No Me muero Va por mí, ¿no? Nada, perdí Tío, ¿qué es esta fumada? Tienes dos intentos más Ah, pero viene igual el boss, ¿no? ¿Puedo huir aquí? No puedo Joder Esto es una calentada Esto es imposible, yo creo, ¿eh? A ver Vale, pues no podremos ver el boss Ni podremos ver nada Vamos a huipear aquí Como putos cerdos, ¿eh? ¿Qué cojones es esto, tío? Voy a volver, voy a volver a intentarlo, ¿eh? Voy a intentarlo de nuevo Dios mío Vale, ya poco a poco voy matando a estos Tengo que pegar en diagonal, ¿no? Buen contraataque Me pega A ver, puedo intentar ¿Puedo invocar al goblin y huir? Sí ¿Y nos va a atacar? No Vale, buena hostia Lo he metido ahí Vale, igual podemos escapar de aquí, ¿eh? Vale Me da igual que le pegue al goblin Mejor Se va a poner la defensa, ¿no? A ver Pégale tú primero Vale Dios Bendito De verdad está igual alfa alfa Ni tan mal tampoco, ¿eh? Tres dados Y esas son cartas muy poderosas, ¿o qué? Le das un aliado Ah, una carta sorpresa Le doy un aliado más dos más dos Cuando has atacado por un enemigo Unidades pequeñas obtienen más cuatro más cuatro Empuja todas las unidades delante de ti Dos por dos Es un arquero Warcry Más dos más dos Hasta el comienzo de su turno Disparo lejano Uf, me gusta esto, en verdad, ¿eh? Esto es bueno también Bueno, voy a llevarme esto Lo de disparo lejano me mola bastante, ¿eh? Y vamos a descansar Y recuperamos el más No tengo al... Al elemental, no Vale Terminado Joder, pues me ha salido tan malo el Nemesis Pero es una locura, ¿eh? Me parece una fumada el puto Nemesis Eh... Inexplorado Vamos para acá Esto era un combate, ¿verdad? ¿Qué es eso? Ah, un compañero Inspeccionar cartas Invitarle a unirse El aventurero se te da tu oferta Uf Tenemos un guardián gratis Bien, coño Bien ¿Tú qué haces? Vuela Si has atacado por... ¿Cómo? Si la unidad atacada tiene tres o menos de vida Ataca de nuevo Mmm... Durito esto, ¿eh? Esta gente que es élite, ¿no? Deberíamos hacer alguno de esos élites, ¿no? Vale, esto sí se puede hacer Esto sí Espérate, me hace falta... Le van a pegar a él, ¿no? ¿Y tú? Vale, solo a pegar él Por dos Pero puedo atacar Que se muevan ellos Se mueven poco, ¿eh? Este tío vuela poco también Bueno, pues si vuelas poco Te sigo atacando, ¿eh? Si no queréis venir Os reviento a distancia, ¿eh? Hostia ¿Puedo atacar en diagonal? No Perfecto Sin gastar muchas cartas Hostia Pero bueno Justito eso, ¿eh? Espérale Vale, es brutal eso, ¿eh? Uy, vida De puta madre, tío Cartita Altropod Walker Armadura 3 Town Uy, qué bueno, ¿no? Tocho Vale, ¿dónde estamos? La llave del boss La tiene el puto Odin Voy a intentar pasarme Toda la run, ¿vale? ¿Esto es combate? ¿Esto es un invocador? Ah, este es el Ninja 2 Master Vale Vale, eh Tiene sigilo Todos tienen sigilo Y no se le quita el sigilo Ah, me regresa la que obtiene bocada el mazo Vale Y obtiene maná Qué guapo eso Toma, tonto Respeta Eh... Hostia, le he dado Es que me gustaría engancharle por la espalda Ah, sí Tiene sigilo otra vez De verdad Tonto Joder, sigilo otra vez, tío Vale Pero, ¿cómo recupera el sigilo? Menos dos, menos dos Vale, arma del Froznova Ya... Me lo ha congelado Qué hijo de su puta madre, tío No era la espalda, ¿eso? Es evidente que no No era la puta espalda Destruyó la armadura al objetivo Ah, este Joder Joder, qué malo estoy pasando Vale, ¿matas? Bien Si matas al élite El otro huye, ¿sabes? Otra gema roja Bien Uh... Pierce, Stealth Inflige menos tres menos hasta final de su turno Inflige... Uh... Esto es bueno Volar Inflige veneno por dos Inflige petrificado Necesito una zona de descanso Urgentemente Qué suerte, coño Vale, vamos a descansar ¿Qué es esto? Take Marshmallows No sé lo que es Y no quiero arriesgarme a perder la zona del campamento ¿Sabes? Vale, termina Un ladete Uh... Qué rico Te hace falta un Skeleton Key Me hace falta un Skeleton Key ¿Y por qué hay? ¿Combate? Otra hechicera Me cago en mi puta madre, tío A ver... Vamos a contratar Conan Conan se ve tocho, eh Vale, tienda Tenemos para contratar a otro... Ah, no Solo puedo tener dos guardianes a la vez ¿Qué tienes, tú? Ah, cositas, ¿no? Give Unit Downfall Hace cuatro de fuego en un área tres por tres Estoy por llevarme esto, eh De hecho, me lo voy a llevar Nos va a venir bien para limpiar un poco de morralla de enemigos Ángel caído Los ángeles son seres celestiales desinteresados que han abierto completamente sus corazones para ayudar a los demás De vez en cuando caen del cielo para proteger y guiar a otros en sus viajes espirituales Desafortunadamente para este pobre ángel calculó mal su interesaje y resultaría de muerte Intenta ayudarla Vale, curada Uf, menos mal Gracias a tu ayuda, el ángel se recupera de sus heridas y puede renunciar a su misión Antes de irse, te bendice con un recordatorio de que no importa lo difíciles que se parezcan las cosas Siempre hay alguien especial ahí fuera cuidándote Guardian Angel ¿Cuando un enemigo qué? Hostia, no vi Hermano, no vi lo que me dio No vi lo que me dio Cuando un enemigo no sé qué No puedo verlo No sé lo que me dio Cuando un enemigo, algo Por ahí no se puede ir Por aquí abajo tampoco ¿Cómo entras aquí abajo, tío? Ah, hay que luchar contra el invocador Podemos ir por aquí Viking Warriors por tres Vamos a intentar hacer los Viking Warriors Eh, son sencillos En principio ¿Ves? Podría utilizar eso, pero no Que se acerquen ellos Esas gilipollas Podría haber activado esto, en verdad Ah, mira, ahí lo tengo Tengo ahí el Guardian Angel ese Pero es que no sé lo que hace Buena Vale, pégale a este Tú pégale a este Le quitamos el contraataque ¿No? Sí Vale, pues ahora le mato Fácil, ¿no? Y sin gastar muchas cartas Eh, pega tú primero Vale, bloqueo Contraataque fuera Te mato Me retiro con él No quiero que le pegue Y aquí seguimos pegando Ah, fuera de línea de visión Pues nada Que se acerque él Yo no voy a moverme Vale Y aquí te pego Ni contraataque ni polla Se revienta Vale Llamada a las armas Sorpresa Cuando un enemigo mueve Cerca de un aliado adyacente Las arañas vienen a su rescate Las arañas Las hormigas Vale Eh, la llave del jefe Vale, esta es la puerta del boss ¿Qué había aquí? Dos minotauros y dos yetis Vale, igual podemos hacerlo, ¿no? Tengo un montón de cartas y unidades Puedo Desprenderme de cosas, ¿no? No puedo hacer nada de esto Vale, vamos a pegar aquí Supongo Que se acerquen ellos Totalmente Eh, un naga de estos Esta coño Esta cosa ¿Qué cojones hacía? Vale Puedo volver a pegar, ¿no? ¿Se ha curado? Tiene menos vida, ¿verdad? Ah, cuando mata Me cago en mi puta madre Vale Eh ¿Y tú? Vale Voy a ponerle esto a ella, ¿eh? ¿Se activa esto? ¡Cuño! ¡Qué pedazo de cartas! Vale, pero... Cagada Cagada monumental Ah, no puedo Cagada monumental Wensho, te hagan alas a esta Este tío Y se bufa Este combate es muy jodido, ¿eh? Este combate es muy jodido Joder, gente Me estoy muriendo Ah, que vuelan ¿Y cómo acabamos con estos tíos? Tendré que invocar esto, ¿eh? Bueno, hostia ¿Por qué pega tanto? Ah, vale Ya está, ¿no? Solo queda Solo queda él Buah, es que es muy cheto eso, ¿eh? Está chetísimo eso Vale, mátalo Bien Y este tío Pues por la espalda Rechazo No puedo moverme ¿Tú puedes moverte? Sí, ¿no? Pero igual no convendría pegar Porque se va Se va De bufo Si se pega, se bufa Mmm Guerrero Uff Vamos a llevarnos eso Uff Menos mal Va a matar a esta, ¿no? Y se va a curar Bueno, pero le mato No pasa nada No, así no Así Bien Mucho mejor, tío Lo mato, ¿no? Está chetísimo este tío, ¿eh? Chetísimo No, ni tan mal He perdido cartas Pero es lo que hay Poison Breath Cuando las unidades a rango Le metes veneno Por tres O por dos Vale, aquí está la invocadora, ¿no? Once, doce Conocimiento Me falta uno solo Vale, esto no está explorado Otro campamento Qué bien Vale, pues ya está Nos quedan dos élites No, nos quedan tres élites Mmm Hay que hacer un élite más Vamos a A Borcona No, no puedo viajar rápido aquí ¿Por qué? Ah, vale Pues si me cae otro Acampamento Intentemos tryhardear aquí, ¿eh? Contra el Conan Voy a invocar un conejito Y más conejitos Y creo que voy a dejar que avance él Ironclad soldier Bloqueo No veo Para Bien Bloqueame esta, ¿sabes? Ok, ¿y ahora cómo hacemos con este tío? Vale, vamos envenenando Tengo buen bloqueo Eh, podía haber atacado Me olvido, tío Contraatácame Ah, qué pena Surprise No me gusta la carga Cuatro daño Days Mierda Dios bendito Qué puto salvaje, loco Mierda Ataca primero él Qué hijo de puta, tío Bueno, pero ha gastado algo muy tocho O sea que ni tan mal Ah, que contraatacas Vale Uff Qué hijo de puta Muerto Mmm Dios Dragón verde Disparo en carrera Unidad Hostias Son muy chetos, ¿no? Cinco, quince Cuatro, catorce A pillar este Ahora es normal Es un puto élite Cheto Hay que matar a Odín Pero sabes la putada Que hay que ir así heridos Hay que ir heridos Porque esto hay que gastarlo Después de luchar contra Odín ¿Qué había aquí? Ah, verdad Full dados Y esto era el ore, ¿no? Y el dragón de ese Y otro más Me lo voy a llevar Fíjate lo que te digo Dos dragones de esos Que se los voy a soltar Odín Y de aquí no De aquí nada Vale, hay que intentarlo, gente Como sea Invocador Knockback Resiste hielo Otros vikingos ganan Más uno, más uno Vale, no es tanto, ¿no? Esto lo puedo invocarlo ahora Deconstruir Destruir la armadura De un Vale Cuatro de daño A mí me has diseñado Lo invocas Para recibirlo En su lugar Vale Invocate un dragón De estos ¡Tío, paia bestia! Me los murfeo, ¿eh? Me los murfeo Al puto Odín Mi turno Muerto Tenemos otro de estos, ¿eh? ¡Te voy fuerte, eh! Meja primonial Conocimiento 12 de 12 Completado ¿Uy, cojo una cara? ¿Qué es esto? Incrementa la vida base De un guardián en tres Mientras permanezca en tu party Carta de mochila Artefacto Axe Proof Gana una habilidad permanente Carta de un solo uso Que se puede jugar Desde tu mochila Mientras no está en combate Para probarte Vale, pero que Hex Proof Que no pueden transformarte Un personaje, ¿no? Scribe 3 Vale, pero es que Dime qué significa eso, tío Es que no sé Lo que me... No sé qué es esto Y esto tampoco Me lo voy a llevar Porque es que no sé lo que es Devorador Vuela Steel Pierce Más uno más uno Igual al número de unidades Que controles Es decir, el devorador Buah, tengo todas las... Vale, perfecto Creo que no voy a hacer A la piromanse Voy a hacer Descansar aquí Y vamos a por el boss Venga, vale Gasta 5 mil babiscos Para abastecer el campamento Ah, no tengo de estos Ok Ok, mi mazo ¿Tengo los dragones Y todo eso? No me digas que tenía que... No me digas que teníamos Que organizar El mazo Tiene pinta de que Teníamos que organizar El mazo, ¿no? No tengo los dragones Ah, yo tengo que organizar El mazo, tío Es que soy nuevo En este juego, chicos Vale, escúchame Vamos a utilizar Esto Inmunidad al freeze Hasta el final de la batalla Eh... Se va a poner a él ¿Y lo otro qué es? Es que no sé qué es Escribe 3 ¿Será que...? No sé 5 cincuenta ¿Qué cojones? Docacicle Has descubierto la guerrilla del jefe De verdad es el jefe Para completar este capítulo Vale ¿Estos son invocadores? No Has debilitado al jefe Al liberar Almas de élite Vida máxima 15 Man inicial de jefe 13 ¡Toma! Ni tan mal ¿Qué me ha hecho? Vaya bofetón Le han curado Aquí justo Vale Eh... Inbogate un naga Dos de estas Y avanzamos, ¿no? Un poco Qué huevo lo del combo Iron Golem Ah, que va a invocar Bichos también Hostia, esto es durito Dos de armadura Se lo ha puesto Él mismo Bueno Y sigue curando El hijo de puta De ahí Mira Lo ha bloqueado Necesito a mis A mis arqueros Tío Necesito a los arqueros Vale, muerto Otro naga Otro naga De estos Te voy a hinchar A criaturas Es que te voy a hinchar A criaturas No me llegan los arqueros Tío Por la espalda Y me lo congela, ¿no? Y me invoca otro tipo Que... Joder Que mete bufos Vale Espérate Me están poniendo Hasta arriba Cabrón Vale ¿Puedo matar a este? Perfecto Vale, bien Aquí igual Deberíamos intentar Focusar a esto Un momento Me ha puesto dos Vale Surprise Este ataque Eso es muy... Lo he tirado al agua Jajajaja Otro golem Hostia Que duro Esto es muy duro ¿Esto qué era? Detonar ¿Cómo hago esto? Aquí no puedo moverme Tío Va a venir el dragón a por mí ¿No? Intentar cargarme a esto No puedo utilizarlo No, estoy fuerísima Estoy rodeadísimo Vale Se va el dragón Ah Que me invocan más bichos Bueno Buen bloqueo Se curan entre ellos Tienen muchísima curación No sé qué me ha hecho Y a este también puedo matarle ¿No? Vale Y a este puedo matarle también Ok ¿Y a este? Le dejo a uno Qué cabrón Puedo molarle a él Es que no sé muy bien Cómo funciona esto ¿Me hago daño a mí mismo? Este me va a contratar ¿Verdad? Contratar 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 Seguro ¿Verdad? Voy a guardar manapas Si me viene Joder Y a ver si me va a venir ¿Se ha pirado? Me ha silenciado Vale He muerto Por la espalda Puedo darle Sí No puedo invocar nada ¿No? No No puede ser nada Vale Me da igual Dos daños de hielo Knockback Lo congela Invocas más bichos Esto es una locura ¿Eh? Me ha cogido la espalda Qué perro Tío Vale Con los conejitos Quito el Contrataque ¿Ves? Y ahora con esto Me cargo a este Y este hay que Focusearle Como si no hubiera un mañana Vale Tengo un arquero Por fin Qué cabrón Hermano ¿Qué es esta locura De boste? Esto es una fumada Quiero poner una cosa Con el conejito Si hago así Lo inmolo No sé qué ha pasado Creo que nada Bueno Sorpresa Barrera ¿No? Bueno Menos mal que ha sido Con este ataque Que es bastante pochete Ah Bloquea todo A distancia Oye Hay algo que este tío No haga Pero es que es imposible Acercarse A hacerle daño ¿Qué cojones Está pasando? ¿Qué es esto tío? No puedo acercarme A hacerle nada Me ha matado ya El guardián Así puedo Focusearle un poquito A distancia ¿Sabes? Surprise Recuperando Bueno Esta vez no ha hecho nada El tío Ah Sorpresa No puedo invocar Counter Counter al hechizo Bueno mira Voy quitándole de uno en uno Tuvo que haber pegado Primero con el Squirrel Para evitar el contraataque Nah La lié tío Me lo mata Este tío no puede atacar Recupera 15 de vida Y remueve Nah Vete a atamar Por culo Si hacemos skip Ha sacado el turno No voy a atacar Voy a dejarlo por aquí Esto es imposible ¿Cómo te haces esto? No me viene mal Ah es que no tengo más cartas Ya sé yo No vienen más cartas ¿Por qué? No me quedan cartas Claro De frente Como un pro Eh 29 de vida Cuidado Se cura 10 Creo que me faltaron Los Me faltaron Las unidades tochas Que no las cambié ¿Sabes? No organice el mazo Voy a dejar que me mate Es que no puedo Organizar ya el mazo ¿Sabes? Tengo el mazo Lleno con Chusta Básicamente Pille un montón De criaturas Super tochas Pero claro Al no organizar el mazo Las he perdido En fin ¿Qué pasa si me retiro? Bueno Vamos a matarnos Ya que estamos A ver ¿Qué pasa si hay algún tipo De progresión? Avanza Porque no nos lo hacemos Ni de coña Unas cartas desbloqueadas Vale Desbloqueo un montón De cartas Fíjate Tenía creo que dos Devoradores de estos Y no pude ponerlos En el mazo Tenía otro de estos También Tampoco pude ponerlo En el mazo Tenía cartas poderosas Pero no No pude hacer nada Con ellas Progresión Druida Capítulo 1 Ah no No hay ningún tipo De invocación ¿No? Lo que Echo de menos Supongo que el juego Te explique Que es esto Mira No te pone Que es Scribe 3 La usas Pero no sabes Lo que es Pero oye Me ha encantado Vaya puto Vicio de juego Espero que vosotros También Dejate un like Chao No te pone No te pone